El programa de Derechos se centra en ofrecer una educación de calidad, adaptándose constantemente para mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Una de nuestras principales fortalezas consiste en que desde el programa de Derechos se potencian diversas estrategias que fomentan las competencias establecidas en el perfil de formación del programa. Las actividades de proyección social adelantadas por el programa y desde el consultorio jurídico coayudan a la solución de conflictos del entorno, permitiendo la participación de docentes y estudiantes. Es importante la transformación gradual hacia sistemas de evaluación más innovadores, orientados a transformaciones profundas. Gracias por su atención y por formar parte de este importante proceso de mejora continua. Juntos seguimos mejorando nuestros aspectos académicos y resultados de aprendizaje.